Happy birthday to you, happy birthday little baby Miguel Ángel, happy birthday to you. Pero en español. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir. ¡Duro! Que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Ahora sopla, sopla, ya! ¡Duro! ¡Más duro! ¡Más duro! Acércate, acércate un poquito. Acércate, así. ¡Duro, duro, duro! ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Happy birthday! ¡Me, me next! ¡Me next! ¡No me, me! Gustavo, first, que va a oportuno. ¿Dale Gustavo? ¿Duro, mi amor? ¡Happy birthday to you! ¡No! ¡Rápido, vamos todos, mi amor! Ahora sigue a David. ¿David? ¿Valentina, tú ven un aplauso? ¿Tú lo quieres o qué? ¡Happy birthday, little girl! ¡Hey! ¡Happy birthday, little girl! ¿Tú vas a soplar, Brandon? ¡Sí, sopla! ¡Sopla! ¡Duro! ¡Más duro! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Duro! ¡Ah, sí! ¡Ah!